Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por la invitación del Club Rotario de Montevideo de poder participar con ustedes algunas de las ideas y de cómo se está viviendo la situación actual en mi país, en la República Argentina. Poder compartirlo ustedes. Creo que un análisis de la situación que está viviendo Argentina hoy en 10, 15 minutos casi sería una falta de respeto si ustedes tratan de hacerlo. Con lo cual, yo voy a tratar de limitar dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Que eso probablemente me lleve uno o dos años tratar de explicárselo. Con lo cual, tampoco va a ser posible. Pero sí en rasgos generales, cómo fue cambiando y cuál es la situación actual a una coyuntura política que vive mi país en este momento. Primero, un poco contarles quién soy y qué hago. O sea, mi actividad no tiene que ver con la diplomacia específicamente. Soy un embajador político, no soy un embajador de carrera. Mi actividad pública fue desde los 18 años en tribunales. Yo entré, digamos, lo que nosotros en Argentina llamamos como el pinche, que es el último orejón del tarro en tribunales. Llegando a ser fiscal federal muy joven a los 29 y juez federal a los 39. Siendo juez federal, me convoca el que en ese momento era jefe de gobierno recién electo en la ciudad de Buenos Aires y la vicejefa, que eran Mauricio Macri y Gabriela Michetti, para conformar el gabinete como ministro de Justicia y Seguridad. Con lo cual, asumo la responsabilidad, renuncio al cargo de juez federal que yo tenía e inicio mi actividad política a los 44 años. Con lo cual, hasta ese momento, yo no tenía actividad política y hasta tenía un rechazo bastante importante con la política. Con el tiempo me di cuenta que es la única forma de intentar cambiar la realidad de la gente es desde la política, con lo cual no me arrepiento en absoluto la decisión que tomé en su momento. En esos ocho años que nosotros estuvimos gobernando la ciudad de Buenos Aires, ya venían cuatro años de un gobierno de Néstor Kirchner, después de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, donde hubo una posición política bastante dura en cuanto a lo que era el gobierno de la ciudad, cuando se va dirigiendo como posible candidato opositor de Mauricio Macri, con lo cual fue bastante desgastante la posibilidad de querer construir realidades juntos. ¿Por qué digo esto? No para uno quejarse de lo que pasó, sino cómo tenemos que ir hacia adelante. O sea, yo creo que una de las grandes dificultades que hoy tiene la Argentina es esto que nosotros llamamos la brecha, y esto de generar una división entre argentinos casi de buenos y malos, de amigos y enemigos, de gente que se conocía desde los 20 años y hoy no se saluda, de que la política empezó a tener un papel tan protagónico en la vida cotidiana de la gente, muy superior a lo que nosotros, o argentinos o uruguayos estábamos acostumbrados, que era el fútbol, que si es de Boca o es de River, o es de Peñarol o es de Nacional. Ese tipo de cosas llegó a un punto hoy que la Argentina, esa brecha existe. Y yo creo que el gran desafío del gobierno, del gobierno actual al cual yo hoy represento como país, y de la política en general de la Argentina, es superar eso. O sea, me parece que cualquier otra discusión que se dé en el medio del camino que tenga que ver con la discusión económica, con la discusión financiera, con la discusión comercial, con la discusión de relaciones exteriores, cede ante esto. O sea, y cede porque no hay ninguna posibilidad de construir un país que en definitiva todos los que lo integran tienen diferentes posiciones, opiniones, ideologías, si nosotros permanente estamos pensando que el que toma las decisiones es nuestro enemigo. Porque si yo estoy tomando las decisiones, el que está enfrente cree que yo soy enemigo, y a la inversa, o sea, si él está en el poder y yo estoy del otro lado, creo que él es el enemigo. O sea, ni una cosa ni la otra, ahora yo creo que este es el gran desafío de la política argentina. O sea, al margen de los desafíos que, integración regional y global que ha decidido tomar el presidente Macri a la cabeza, juntándose con todos, la gran mayoría de los mandatarios del mundo, para generar esto de una globalización e integración de la Argentina, que estaba casi por fuera de muchas de estas realidades, que además generan la mejora de calidad de vida del argentino, además de estas decisiones, yo creo que toda la política argentina tiene que hacer un mea culpa. Todos nosotros tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿cómo realmente vamos a tratar de llevar adelante esta unión en el tiempo que nos toque gobernar y cada uno del lugar que nos toque vivir para que el país realmente salga adelante? Y esto me parece que es un ejercicio que tenemos que hacerlo. O sea, vas allá de cualquier tipo de discusión, mucho más de política pública, sino que tiene que ver con la discusión de los valores. Yo creo que en la Argentina hubo un cambio notable en el giro político de nuestro país y en la posibilidad que gobierne un partido no tradicional, que prácticamente integrado por no políticos, o sea, incluso entre los cuales me incluyo, que tuvo que ver con el desgaste que había sufrido la gente de buscar lo nuevo. Y me parece que el gran desafío también de los que integran hoy la política en la Argentina, nuevos o viejos, es buscar más gente. O sea, nosotros tenemos los argentinos la costumbre de tratar de echar culpas, automáticamente si estás jugando al fútbol, es el que te pasó la pelota, no llegó el otro, se te fue afuera, me la pasaste mal el viento, la pelota no dobla. O sea, siempre buscamos excusas para tratar de explicar responsabilidades de cada uno de nosotros. Y me parece que en este tipo de situación que hoy está viviendo la Argentina, la responsabilidad es de cada uno de nosotros, porque no va a haber un gobierno que cambie las cosas, o sea, no va a haber una persona que cambie las cosas, va a haber un grupo de personas que integran una nación que cambie las cosas. Y para que esto ocurra, vamos a tener que ser todos partes integrantes de este tipo de cuestiones. Y esto, ¿por qué yo lo digo? Porque sí hubo integrantes de un gobierno anterior donde tuvimos una crisis de valores. Que el valor del respeto, el valor de la educación, el valor de la honorabilidad, la honestidad, no eran valores que estaban teniendo sido en cuenta por la gente que había sido votada para gobernar. Cuando uno es votado para gobernar, lo único que le están dando es una confianza para llevar adelante un cargo que me pagan el sueldo para tratar de tomar las decisiones mejor posible para la gente que me votó. O sea, esta relación de confianza que es el voto, es lo que te genera la estabilidad en tu cargo. Si a vos te vuelve a elegir si hay alguna posibilidad de reelección, tiene que ver con que a vos, si hay posibilidad de reelección o a tu espacio, la gente entiende que esa confianza estuvo bien depositada. Yo creo que es clave, en este momento de la Argentina, buscar cuáles son los mínimos comunes denominadores entre todos los argentinos. Y a partir de ahí buscar una construcción en común que vaya mucho más allá de un periodo de gobierno. O sea, la Argentina necesita estabilizar sus valores. Los argentinos necesitamos estabilizar sus valores en 10, 12, 15, 20 años, que va mucho más allá de un espacio político o de un gobierno. Que esto tiene que ver puntualmente con qué es lo que nosotros queremos dejarle a las próximas generaciones. Con lo cual yo como reflexión, y dentro de lo regional, lo que a mí me tocó vivir con Uruguay, fue primero haber vivido unos años realmente complejos en la relación que tenía Argentina con Uruguay, desde los gobiernos, ¿no? Porque muchas veces uno se da cuenta que esa relación no llegó nunca a la gente. O sea, que los pueblos esto lo tienen todavía dentro. Sí había una relación con bastante contingencia diaria entre los gobiernos, que la verdad que parecía casi una locura. O sea, hoy la relación binacional entre Uruguay y Argentina es una relación permanente y constante, que es muy buena, de diálogo en cuanto a lo que no solamente tiene que ver a lo político, sino al diálogo de gestión, que esto es muy importante, porque en definitiva, cuando uno gobierna lo que trata de hacer es decir, bueno, ¿qué es lo que puedo lograr para que la gente iba mejor en Uruguay para el gobierno uruguayo y en Argentina para el gobierno argentino? Y esto estoy hablando de gobierno en su sentido amplio, no el gobierno, el que gobierna políticamente, el poder ejecutivo, sino el gobierno con lo que es senadores, diputados, o sea, como Estado. Y en esto me parece que se ha mejorado muchísimo esa relación y también ha generado una participación regional de la Argentina junto con Uruguay como bloque en algunas cuestiones, que en definitiva lo que va a hacer es lo que buscamos todos los gobernantes más allá del lugar o el momento que nos toque, es cómo tomamos mejores decisiones para que los uruguayos y los argentinos vivan mejor. Yo creo que es un buen punto de partida lo que está ocurriendo, va a ser un año bisagra para la Argentina en cuanto a la electoral y el voto de confianza que tenga el gobierno del presidente Macri. Creo que nosotros estamos todos esperanzados en que esto va a ser así, pero no pensando, y eso se los digo de corazón, no pensando en lo importante que es para el espacio político o lo importante que es para Macri que esto ocurra, sino totalmente convencido que esto es muy bueno para la Argentina que ocurra y también para la región. Así que, bueno, muchísimas gracias y cualquier comentario estoy a su disposición. Gracias.